saludos mi gente bienvenidos sean todos mi canal de youtube con su chef giovanni reyes hoy vamos a estar haciendo mi primer postre ya que me lo han pedido vamos a hacerle un cheesecake a mi estilo saliendo ustedes saben que uno siempre sale un poquito vamos a hacer cheesecake en miniatura vamos a hacer nuestra base una de chocolate y otra de vainilla ok y esto es lo en trabarse la galletita vamos saldo huevo vamos a una barra de cream cheese de 8 onzas vamos a también usar 200 gramos de heavy cream también media taza de azúcar blanca dispuen a half de vainilla verdad dos huevos también lo que le quite a la galletita lo vamos a estar utilizando para nuestros cheesecake ya son las frutas como que lo vamos a decorar y hacer una mermelada este la vainilla para nosotros hacer nuestro crack nuestro verdad nuestra base esto es bien sencillo solo es triturar la galletita un poquito de mantequilla y azúcar ok agregué agregué dos cucharadas de mantequilla y dos cucharaditas pequeñas de azúcar blanca ok ya eso es para hacer nuestra base que va a ser esta aquí y eso mismo le vamos a hacer con la galletita de chocolate tratamos de emparejarlo lo más que se pueda y esto es todo así que nos vemos para hacer nuestro cream cheese cheesecake vamos a agregar lo que sería el cream cheese también media taza de heavy cream también media taza de azúcar el huevo preferible primero acá entonces lo hagamos por si se nos va un pedacito de carbón luego ya aquí lo que vamos a proceder a partir lo apagamos y luego venimos porque se me estaba encapando esto esto fue lo que le sacamos la galletita que le da sabor y la vainilla eso es todo hasta el momento vamos a darle y venimos ya cuando esté listo de licuar todos los ingredientes para hacer nuestro cheesecake vamos a ir solo agregando por cantidades perfecto entonces ya esto es todo vamos a entrarlo al ave verdad y le damos un minutico hasta que esté este es un poquito diferente porque ustedes saben que este molde más pequeño no sé bien el tiempo que le vamos a dar lo vamos a estar chequeando porque el tiempo cambia depende del tamaño de lo que vamos a entrar en generar así que vamos a entrarlo y esta es una fruta con la cual vamos a hacer nuestro nuestro decoración así que nos vemos en breve vamos a entrar esto estamos haciendo una mermelada a nuestro cheesecake esta mermelada la hicimos con extra verde azúcar vainilla también le agregamos un poquito de jelly eso es lo que sería la gelatina para que con un poquito más de espesor que estamos buscando así que esto es todo y lo estamos moviendo para darle su tiempecito y así que venimos ya en breve con el siguiente paso que es el paso más dificultad para mí así que venimos con nuestro cheesecake verdad tuvimos un poquito de dificultades pero le traímos lo que le habíamos prometido así que este de chocolate y este de vainilla y esto es una pequeña flor que no quedó de la masa y quisimos aprovechar y hacerla solamente son pequeñas ideas que queremos llevando innovando de lo que sabemos de los poquitos que sabemos así que mi gente gracias por su apoyo compartan los vídeos de mi comentario siempre síganme y apóyeme vamos a traerle cosas nuevas refrescantes con el chef giovanni reyes no lo bendiga no lo bendiga no vemos en otro ocasión ah 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 muy bueno muy buena receta así que vamos ya vimos el chocolate verdad vamos a proceder con este ah 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 no deberían de ser los tres iguales pero a mí particularmente me gusta más el bizcocho o sea que para mí ese sería mejor ah 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 como lo digo en la misma masa verdad este ya no lo vamos a aprobar porque sabemos que la misma masa verdad lo único que no tiene la lo único que no tiene la el crunchy lo que sería la masa verdad para sostener el cheesecake así que mi gente gracias les espero que les haya gustado el video siempre hagan el bien y no miren aquí nos vemos en otro video ah 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 Gracias por ver el video.